Primero... ¡Uf! ¡Eso fue eso! Primero, gracias por haber venido a todos los antes del jefe. Ahí tiene un robo de aquí, ¿eh? Bueno, la intención nuestra es, eh... que habéis hecho hacer una actividad práctica de detención, que afecta a muchos, para mostrarles a ustedes, eh... algunas cuestiones de ataque. ¿Cómo hacer que el equipo pase para distintos escenarios, y cómo enseñar los equipos a resolver el escenario? Primera que ellos las distinguen, y después, ahí vienen las señales para poder... ejecutar lo que nosotros queremos en esa situación. Para eso, vamos a empezar con una entrada en calor simple de paso, solo para que limpien las manos, y después de esas actividades de pruebas condicionadas, y después hay un caso de compradores, creo que son, eh... tratando de representar... en ellos, y ver cómo ahí... frenarles, preguntarles, explicarles, y... y después todo esto que vemos acá, ya vamos a trabajar arriba de la parte teórica, donde vamos a empezar presentando las cosas que hayan visto, de la actividad práctica, y después vamos a ver si va a tener este partido, de entrenamiento, de arreglo profesional, de arreglo, 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 para terminar a sacar las conclusiones. Luego vamos a hacer algo, cuál es nuestra idea, cuál es nuestro objetivo principal. Queremos ver cómo va saliendo, la actividad durante la actividad. ¿Se entendieron? María Lucia. Hace el frío terrible, así que le pedimos que pongan mucha energía, y sobre todo que vayan pensando buenas preguntas, para someternos, y nosotros allá arriba, al desafío de llegar a la conclusión. Es un amigo de todos, que tenemos que llegar todos a una conclusión, que quizás es distinta a la que traemos con mucho pensado. ¿Está bien? A ustedes, papá, que nos ofrecen muchas funciones, que nos van a congelar. Nada, gracias por el ir, y claramente la idea del entrenamiento es para ustedes, así que se vienen a entregarles una vez las manos, tres toros, y todos los sentidos, para los entrenadores, fundamentalmente para ustedes, así que ojalá que nos puedan aprovechar, y aprovechemos nosotros, y que se tiene una, algo mejor para nosotros. ¿No? Bueno, ¿no? Vamos, si ven que hay un problema de sonido o algo, me avisan enseguida de lo que hacen, porque como dijo Nico, esto es una muestra de ejercicios, esta de ustedes, no perdonan el poder. ¿Está vos? Acá cerquita, la salida de la paso acá, adelante. Me damos una ropa, muchachos, y... todos unos de aquí, a la izquierda, y a la derecha, y a la derecha, a la derecha, Pues ya que quiero acá, vamos a la derecha. A la derecha. Y a la derecha. Y a la derecha. Y a la derecha. Y a la derecha. ¡Vamos a empezar a trabajar la parte de oleadas y nos vamos a hacer todo el juego! Así que vamos a trabajar adentro de la cancha con toda la costita entera ¡Suscríbete al canal! ¿Porque necesitas algo? Ya tenemos que levantar la balanza No, 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 no levantar la balanza Ya tenemos que ir para la balanza Ya tenemos que ir para la balanza Vamos, vamos a ir para la balanza Le estamos acá Estamos acá Están deslizados A donde entiendan No, no, a donde entiendan Están probando ¿Hay colores ahí? ¿Hay colores ahí? ¿Y el segundo que va a funcionar? Saca la pelota, la cadera, derecho al licor y la barba ¿Estamos con esas tres prenditas? No, 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 no Ahí vamos, necesitamos la atrapada, vamos Pasemos para atrás, no planos, pasemos para atrás No se aporten, no se aporten Es mantener la acción de correr, no correr a esa velocidad Estamos con una más parada Lo que tienen ir rápido es la pelota Vamos, suelto arriba, suelto la rama Ahí va, ahí va Ahí va mejor, anticipo la atrapada La cadera se ha adelante, sin tirarse Manten la acción de correr, más rápido y más rápido Manten la acción de correr, los botines en la gacha, derecho, la cadera Rekki, muy bueno Manten la acción de correr, los botines en la gacha, derecho, la cadera Manten la acción de correr, los botines en la gacha, los botines en la gacha, los botines en la gacha, la cadera No pasase mas largo esta hora Vale, anticipo las atrapadas Para atrás, es fácil, ¿ onde el panguer? ¡Bien! ¡Arriba! ¿No se escuchan? ¿No se escuchan los encarados? ¿Con todo? ¿Se escuchan? ¡Bien! ¡Bien! Con esto rindo, con esto no puedo ¡Bien! 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 ¡No se apuren! ¡No se apuren! ¡Bien! 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 Muchas mejores pasadas Para atrás ese pase De todo el hombro y para atrás No suelte la pelota antes Mantengan las manos hasta el final Y con los de color Verde y amarillo también El jugador que toca El jugador que toca La defensa obviamente Toca el atacante de cabrón entre los pies Y el tocador abre O sea pasa Si no hay más gente del ataque y del ataque Nosotros estamos buscando En la superioridad numérica Ahora vamos a poder Correr el derecho y pasar la pelota Y cambiando bien Y pasando la pelota Vamos a ver si es importante Correr el derecho Pasar por arriba y poner las dos piernas Y tener la profundidad exacta Y la podamos recordar Yeria Yer ¿Quién es barro? Que en el ₺ ¡Muy bien! ¡Rompida arriba! ¡Gol cierre! ¡Rompida arriba! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Muy bien, no les hemos escuchado manitos con ese micrófono pero allá se le han tenido un segundo, pero 3... y los chicos más bien, estuvieron circulando Entonces primero, primero y otro fue para los de afuera que pidieron las pelotas, o sea los que están afuera reconocidos. ¡Listo! ¡Derecho primero y mantengo la posición! ¡Ahí va! ¡Juego! ¡Listo! 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 ¡Juego! ¡Dale! ¡Salve! ¡Dale! ¡Derecho! ¡Derecho! Otra vez ahí presentamos 5 contra 2 y abrimos para el otro lado. ¿Y quién es la responsabilidad? De ustedes que no comunican. Cuando estén con el espacio bien es mejor que desesperar para abrir la pelota. ¡Listo! ¡Listo! Hace tirar la defensa y espacio. ¿Estamos? Todo el tiempo laburamos. No esperamos tener la pelota en la mano. Porque la tienda es... ¡Listo! ¡Listo! Esto nos pasa mucho cuando entrenamos en el club en situación de juego. Pasan cosas y no se las mostramos a los jugadores. Y por ahí corregimos cosas demasiado fáciles o demasiado fáciles que ya están viendo. Y no frenamos como recién mostramos en el escenario y no hay que resolverlo. ¡Listo! 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 Para Darkis Ger.: Por otro lado, tú! ¡Listo! ¡Pasa Blanco de lado! ¡Bien! ¡Abre Blanco de vuelta! ¡ Library Blanco, Diana Blanco. ¡Abre Blanco! ¡Arriba, Blanco! ¡Arriba! ¡Abre Blanco! ¡Abre Blanco de vuelta! ¡Bien! ¡Abre Blanco de vuelta! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos aquí arriba! ¡Vamos aquí arriba! ¡Vamos aquí arriba! El Foto también. Bueno, el Gia Blanco, el del lado, sujez. Vamos a jugar la banda. El Gia Central, el Gia Central, el Gia Central, el Gia Central, el Gia Central. Para el Gia Central, el Gia Central, el Gia Central, el Gia Central, el Gia Central. Tienen que ser un mínimo dos tipos, tres tipos de apoyo, junto con el Gia Central. ¿Vamos? Ya el Gia Central. Del Gia Central. ¡Recto! 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 ¡Mirá Blanco! ¡Attento! ¡Recto! ¡Recto! ¡Fuelo! 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 ¡Fuelo, no! Tienen que haber tres tipos acá, mínimo y los cuatro de blancos. ¡Fuelo a azul! ¡Dale! ¡Fuelo! Recto, recto, recto Miren las opciones, miren las opciones por el tiempo Tocado, 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 abrimos Miren, vení, vení Miren, vení Miren, vení Ahí te quedo una Miren, vení Miren, vení Miren Miren, vení Dale, volvemos a los coros chicos, volvemos a los coros, soledad de pasear Ya hablamos cuando el mes pasado hicimos la presentación de craos Anteriores, hablamos del método de la enseñanza, ¿te acuerdan? No sé si vinieron mucho los que están acá, pero ya sé que los videos andan dando vueltas Así que, sé que saben de lo que estoy hablando Justamente lo que estamos viendo con Nico Arrancó con el casillo cerrado Y no hay ninguna forma de decisión Del foco está puesto en la ejecución perfecta del gesto Y ahí vamos recordando solamente tres cuestiones claves del gesto Que van a hacer que el 80% del gesto salga mejor Nico está dando mucho la anticipación de la atrapada De poder hacerlo con la cadera y hacia adelante Y después con la terminación Solamente en esas tres cosas De ahí salimos al juego Cuando yo he tenido que estar de poner a prueba esa destreza Y ahora estamos volviendo de vuelta a una canción A ver, puedo pasar por el carrito abierto La idea es que ustedes vean que No empezamos siempre con una cosa, pasamos a la otra Y después terminamos con un poquito No, podemos ir variando de una situación a la otra Lo importante es que siempre enseñamos cuál es el objetivo principal El objetivo que estamos buscando es que los chicos sean capaces de Hacerles llegar la pelota a los jugadores que están en espacios libres Y poder jugar con esa distancia Acá ha ocurrido varias veces Nuestro comprador no lo tuvieron nosotros Porque el segundo recibió la pelota muy adelante Con la marca allá encima No se dio cuenta de comprobar la carrera para poder jugar Queremos frenar eso, que lo olvidan Preguntarle a ver si se dieron cuenta que es lo que hicieron mal Para eso vamos a cambiar la regla de la tocata A ver si se presenta mejor ese escenario Recto, recto, recto Hacia el corno, suba el torreno, salgo No Mejor, muy bien Más, más terminación por favor Con la forma para abajo Terminamos con la forma hacia abajo No le movió la pelota Mejor, mejor, mejor Muy bien A ver vos acá Lo que hacía era Y le agrega Que lo taqué Tratar ni conseguir La chamborna ni poder borrar Ahora le vamos a sacar Que es que la ofensa Es objetivo Pero cada vez que un jugador Quiero Quiero tocarse un buen O sea la defensa va poniendo jugador El ataque Cuando el jugador es tocado La desatulación La jugadora es el norte Viene a otro lado Pero Tocó que no quiera tocar el buen Y hasta que no toque el buen La vuelve a jugar Muy bueno, muy bueno ¿Se escuchó desde arriba la rueda de la patata? ¿Si? Hagan una cita Tanto si yo me doy cuenta ¿Se escuchó lo que está diciendo en el medio de la cancha? ¿No? Que en lugar de... Recién hacíamos que... El... El jugador que es tocada Pasaba para el ataque ¿Vieron? Entonces es un nuevo al atacante Ahora lo que hacemos es Que el que toca de la defensa Se va a tocar su nuevo Entonces le sacamos gente de la defensa Contra el jugador que no es fácil ¿Ven que no se da una razón? Entonces es el que tocó Hay que jugar rápido Y para afrontar Hasta que vengan ¿Ven? Ahí se da otro Arriba chicos, sigo bien Acá Arriba, 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 arriba Vamos Esa es otra cosa importante Muy, muy, muy poco tiempo Tenemos la pelota en la mano En un partido rápido Casi todo el tiempo Lo que hacemos es sin pelota Entonces es muy importante Que los jugadores Están lejos de la pelota Como estos tres Que reciben un quiebre en su equipo Y se quedan atrás Vamos, que quiera arriba Podemos saber arriba En imágenes En el salón Porque es muy importante Que los jugadores del Estado También se suban con el quiebre En el No pase si hay Yo le quiero a fondo Yo le quiero a fondo Dale Tres Muchachos ¿Cómo es contra el blanco? Pues contra el blanco Le doy Tienes un poquito Tienes un poquito Pero por qué No Pero que más Que le aprovechó Claro Claro Porque el compás Quiste lo que hizo la defensa me toca ir rápido, le meto presión con el ataque y la defensa cada vez que me voy a dar la pelota, estoy 1, 2, 3 segundos a veces se acomoda me toca ir rápido, le meto presión con el ataque y la defensa me toca el golpe, me toca el golpe yo me toca el golpe yo lo que digo en la acesa vamos rápido, juego escutaron lo primero que dijo Nico cuando cortó la situación juego, dale igual, va a color juego azul, juego azul no dio la indicación cuando frenó lo primero que dijo es ¿cómo hizo el blanco para hacer el track? empezó a ver una pregunta empezó a ver si ellos entienden lo que estamos hablando ¿cómo hizo el blanco para hacer el track? agrega rápido, sobre el toque y llevamos el sol, jugamos rápido para flotar el espacio entonces la idea que yo quiero transmitirles es la forma también de transmitir los conceptos no vuelto al concepto directo pregunto, llevo el track pero ahí cortó 20 segundos y ya se dio cuenta que los chicas no les respondían no entendía la idea seguid provocando el momento a través vamos 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 aquí Derecho Manos preparadas Manos preparadas antes Se da el pepador Se da el pepador Se da el pepador Se da el pepador Ano adelante Que se tome el saludo Juego Adelante No tenía nada Podemos empezar Vamos La pregunta fue Se va a estar despaciendo un ánico Pero presenta a los que está dependiendo de la patata Hubo un chico de abuelo Porque si yo tengo un espacio libre Se me va a pasar la patata La pregunta del hijo fue ¿Dónde estaba el espacio? Hasta que sabemos que ni un hombre Si me miedo no me dio ¡Larga! ¡Larga! ¡Papé, papé, papé! ¡Mergo! ¡Papé, papé! ¡Papé, papé! ¡Papé, papé! ¡Papé, papé! ¡Papé! ¡Papé, papé! ¡Abruma! ¡Papé, papé! ¡Papé, papé, papé! ¡Papé, papé! ¡Papé! ¡Papé, papé! ¡Nico! 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 En faces, maquinaño. Cuevemos los jugadores, no diemos los jugadores a veces le vamos con la cabeza abrió el espacio allá si tenemos el encontrado que lo quieren poner rápido le le pasa, no lo ve a él y aquí por el caso de los jugadores Los jugadores, los jugadores, los jugadores ¿Y qué se establece este partido? ¿Dónde estamos un ejemplo? ¿Cómo se va a hacer un partido para poder lograr lo que no está dando la regla? Estamos consumiendo gente que se va, cuando toca se va. ¿Cómo se va a hacer para lograr eso en el partido? ¿Y cómo tiene que salir la pelota? Rapidísima. No están aprovechando la regla. ¿Para qué se preocupan tanto por pasarla? Si la defensa está desplegada, todo eso está acá. Penetrando arriba, con sus besos arriba. Les tocan sobre el defensor hasta que haya espacio afuera. Y queremos ver cómo hace usted para explotar ese espacio. Pero no jodan pasar de otra frontera de defensa desplegada. Hay que pasársela cuando hay un verde. Si todavía no tiene un verde no se la pasa, no están regalando. Le estamos regalando la regla que me partió, se empleó en RACU, lo que es que se va. Aprovechenlo. A ver si lo hacemos ahora. Aprovechenlo. ¡Arriba! ¡Arriba tuve! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Bien! 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 Bueno, vamos a encargar, volvamos con la pierna, volvamos con la pierna, volvamos con la pierna aca ¿Quién tenía la pierna al que podrá al scalable? ¡Bien! estamos más cerrados acá le van a ir a mover quedaban dos jugadores ya afuera vos si sabes que el espacio esta ya afuera tenes que ir muy arriba menos arriba menos arriba perfecto si me malo recién se puede ir bien arriba ellos suben un pase y no tienen tiempo para pasar entonces si el espacio esta afuera no se va a perder como subir tanto se pierde la situacion vos lo aceptaste muy buen rapido hay que estrenarse lo estrenarse paso solo esforzo un poquito escúchanos al apunto tambien se escucha bien? perfecto de ese lado tambien se escucha no? muy bien yo lo esforzo un poco esto debería ser que yo conozca los nombres de los chicos y que sepa bien el nivel de cada uno pero en definitiva lo que le queremos mostrar un poco esforzado es esta cuestión de que cuando jugamos el 15 contra 12 en entrenamiento lo que necesitamos es representar escenarios a través de estas reglas que pusimos de hacer de abandonar a los profesores pero cuando aparece el escenario hacerse la sentida al jugador si lo resuelve bien con mucho el ojo y si no debe resolver como recién hacemos ayudar a él porque no lo logró porque se puede demasiado arriba con la gente que está afuera muchos aperturas tenemos que en un 5 contra 2 va a atacar el defensor y fue una cosa que va a dar sin que explicarlo con la carrera de esta y enseguida pasar lo tan arriba que hay en ese lanzador depende de que anda el jugador es el que va a atacar porque el que anda el jugador es el que va a atacar porque el que anda el jugador es el que va a atacar ese tipo de cuestiones nosotros trabajamos mostrando el escenario del jugador haciéndose el gol y llegando a la conclusión del jugador si realmente ellos lo saben las preguntas son para saber si ellos saben no vamos a un debate de esa hora cada vez que frenamos pero si me pregunto a mí y le miro la cara ya sé si lo que me está diciendo es real si le entiende lo que estoy diciendo ¿se entiende la idea? hace frío pero está entrando algo ¿no? buenísimo ahí está Nico representando escenarios que quiere que aparezcan como sanzas para ver con las personas 1 1 3 3 nos saltemos que nos hacen por todas las manos 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 4 4 5 5 6 6 7 7 7 8 8 9 10 10 10 10 10 10 10 13 10 10 11 11 12 12 13 14 16 16 Ahora los chicos también hace frío, a ver si tienen las manos congeladas y por eso no están pasando daño a la pelota Yo debería haber cortado ahí, en esas cuadras recién los ciudadanos próximos a los entrenadores porque fue muy bueno el anteúltimo, fue bien hasta la cara al defensor porque era el último era el anteúltimo juega que se la daba, ya estaba frente al espacio libre entonces era contrapuesto a lo que corregimos acá, que ellos sientan que cuando es el último se revientan arriba al pasar flaco, esas son las cosas que hay que hacer para que se las reconozcan en el partido y más que ahorita no se las puse a pensar Ahí tenían el control suficiente, muy bien Avanzo Fue la falta de respeto ahí, los que están de cerca, van a ir reaccionar Están acostumbrados a volver a asombrar ahora en la fase siguiente en lugar de alimentar esa, hasta que otro nos lo puede dar Apuntamos ahora el coche, apuntamos Dale, 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 al coche Vamos a ver ese negro de los pasos de la primera Continuamos, el tren continuó, el tren se quedó Manuel no era el paso, seguimos pidiendo pa' fuera de la pelota Vamos a ver el paso de la punta del gol y el chaval que trae Vamos, si te los paso un montón Estoy en el espacio y sigo buscando qué hacer ¿Qué tengo que hacer en el espacio? ¿Eh? Acepto ahí Si se meten mis compañeros en el espacio, está atrás Me metete hacia el lado de ellos, me metete acá Estaba metiéndose en el brazo Ya está ahí Me tiran hacia arriba Me tiran los trozos, me tiran los trozos, me tiran los trozos Me tiran los trozos, me tiran los trozos, me tiran los trozos Me tiran los trozos, me tiran los trozos ¿Por qué alquiler arriba, chicos? ¿Por qué alquiler arriba? De acuerdo Para que el apoyo tenga continuidad Muchos de ustedes se quedan esperando a que haya un RAC Y juegan la siguiente fase en el partido Hay que alimentar ese miedo de que dice Nico Hasta ver qué da, hasta dar el TRI Si no da el TRI, después volvemos Hoy no me usan vuelvo, hoy no me usan vuelvo Voy a poner un poco la presa con el tRI Me pongo que hay un trabajo en el espacio ¿Eh? La clase de un poco el tanto Para que hacemos todo el ángulo Para que se le de que está Audit Más cero Ya lo debo que es la síndrome La más fácil es la deuda Que si lo deuda Le damos la escudida Haz que ver Todo el a uno a hacer trepidos Que como dos contra uno, tres contra uno Entonces el equipo de una de las técnicas A veces cruzamos lo hacemos Vamos, vamos, vamos Bueno, ahora después de estos pases vamos a empezar a cuidar No contacto, pero sigue a rato, no va a ser más tocata Entonces les vamos a mostrar a los chicos como hay dos grandes escenarios muy diferentes en el juego Una vez cuando la ofensa está organizada que nosotros necesitamos tener cierto orden y otra vez cuando ya logramos desordenar la ofensa y hay jugos intuitivamente Ese desorden es el que no practicamos recientemente en las tocatas Ahora vamos a ver cómo se van a reconocer los dos escenarios diferentes Después arriba vamos a mostrar con imágenes cómo trabajar un momento y el otro momento A veces abusamos nosotros como entrenadores de un coche con parte estructurada y la verdad que en el partido se va a la mitad de mitad así que tenemos que a veces darle más tiempo para desestructurar ... ... ... ¡Vamos! ¡Sale! ¡Fuera! Ahí vamos a ver, está recetido ¡Más comunicación! ¡Más comunicación! Bien, esa pasada, muy buena Vamos con las ruedas Ahora chicos, se terminó la época hasta y lo que vamos a hacer esto también lo hago con el impuesto es que, bien, va ahora se cambió la regla en lugar de hacer tu pata lo que va a hacer es, van a seguir con los equipos enfrentados, pero va a ser con contacto simulado, es decir sin pasar la pelota del pico si él viene con la pelota, yo voy a tener que frenarlo con el ombro y la mano una vez que te agarro con el ombro, te voy a tirar el piso ¿Vamos? Si es con las manos podés seguir corriendo lo que vamos a buscar es que jueguen contra otro equipo, tratando de distancia y entonces vamos a cortar para mostrarle un momento la misma la misma de recuperar la pelota por ahora es con la pelota el atacante no vamos a pescar ni nada pero el jugador que saclea él más otro más tiene que ir al piso con la pelota pasada el ataque viene uno con el pecho y seguimos jugando dale y asignamos un medio extrao en cada equipo ¿hay un medio extrao en blanco? ¿tienes? 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 ¿se estuvo un chavista ahí a los chicos? ¿estaba cerca de no? ¿se salió un gran formante? ¿tienes? ¡Suscríbete al canal! 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 El primero que planteó Nico era frente al orden, entonces ahí la iba a proceder, me ponemos atrás y el que planteó ya estaba el de cerdo externo y queremos ver cómo se han hecho el de cerdo versus el orden, así nos vamos a apuntar los chicos para ver si vean la diferencia. No hay que aparecer, con el ritmo de atrás también, hay que aparecer, aquí se va a comenzar. ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, a la hora de pase! ¡Vamos, a la hora de pase! ¡Vamos! ¡A la hora de pase, dale! ¡Rápido! ¡Lápido! ¡Lápido! ¡Va bien, chico! ¡Va bien! ¡Vamos! 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 ¡Aquí, no! ¡Vamos! ¡Listo! ¡Dale! ¡Fuego! Manos afuera también lo relacionamos mucho con no solamente con la ejecutación también con el civil yo estoy atacando hacia allá y atrapo acá afuera y atrapo acá afuera lo que voy a hacer es dejar de mirar la pelota antes porque yo la pelota la miro hasta que la tengo cuando la tengo no la sigo mirando así pero si la atrapo acá, ya dejo la pelota y me pongo a mirar pelota para decidir mujer en cambio si la atrapo acá muro más tarde entonces es importante que yo soy porque atrapar antes no es solo para hacer ejemplos es muy cierto, también es para durar antes para adelante y acá sencillo explicamos eso y al instante del encuentro en dos contra uno con presión lo empieza a sentir mejor y luego lo tiene que repetir muchas veces en toda su etapa de formación desde que pierde el nuevo contacto a los 9, 10, 11, 12 años hasta que juegan la primera tiene que venir esa varias veces reconocer el patrón del próximo juego y ahí lo va a resolver rápido y ahí lo va a resolver rápido saca la mano blanco, pero sigue afuera derecha, así siempre manté, manté, manté el terremio no va a pasar el terremio del terremio, del terremio, del terremio si, vale antecipa en la tratada bien, buena mano, ahí va mejor la van a tratar buena, vamos bueno, 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 vale luego, derecha derecha, ahí va, está lanzado lanzado bien, fuerte si vale chicos no se desarmen así que vamos para acá imagínense que es línea contra línea y cortamos un pedacito agarra, eh pasamos la pelota a él agarra una pelota a vos él está recién la pelota de la pelota que nos pasamos recién suban caminando los ofensores luego vamos a penetrar lo importante que cada vez podamos penetrar una presencia que está no hay espacio está entera la defensa él, ¿cómo es tu nombre? Gonzalo Tengla a la trayectora Manuel de apoyo interno que ayude adentro y que todo lo que le pase a él él se lo va a solucionar entonces se va a atacar una de las dos esposas que es que se va a hacer aquí ven acá entonces vos también y la camina es otra oposión que le va a ayudar a acelerar si vos te cerras todo el juego con mi camina acá si los dos se mantienen y los tacleran va a venir la limpieza de acá ¿estamos? comenzar acá ves que rico si los abajos de la trayectora estén se ordenada queremos que los que atacan tengan un poco de orden para desordenar para poder penetrar ¿eh? adiós adiós ya vamos ya vamos por favor de acá si igual por favor deCU de A.B.U.A.L.E.A.L.E.A.L.E.A.L.E.L.A ¡Vamos adentro! ¡Rápido para limpiarlo! ¡Buenos días! ¡Todo blanco! ¡Tenemos la estructura de los localidades! ¡Vamos a limpiar! ¡Bien! ¡Bien! ¡Estamos buscando! ¡Excelente! ¡Muy bueno! ¡El apoyo de afuera aceleró! ¡Excelente! ¡Bien Manuel! ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! Este es el mismo momento para el entrenador, eh No sé si está escuchando, pero... Ahí, cuando lo juntamos acá, explicamos los errores de cada uno para poder correr frente a una defensa ordenada Y en la segunda penetración el que iba con la cuota aceleró y se la dio el de afuera, que recibió el lanzado y se cortó Esto es cuando aparece en situación por el nombre de los que nos gusten para que la reconozca la orden en su bolsita de experiencias y cuando lo podés caer partido la reconozca sin pensar Esa es la idea que estamos buscando ¡Apuesto! ¡Bien! ¡Estaban los dos! ¡Excelente! ¡Un saludo! ¿Qué? ¡Un saludo! ¡Habalme en geradejuica Hola! ¡Hola! ¿Quién ha dicho el que todavía puede jugar por 3 contra 1? ¿Ustedes son los que read play turneses? Para poder lograr esto del ejercicio hay un esfuerzo enorme ¡Vamos a tener muy rápido! ¿Estabas que están condenados? Quieren que hablar para poder jugar una vezονada en el suelo 3 contra 1 y no se que fue que le pasó con adentro, ahora claramente con adentro ¿eh? ¿cuál está con un testo y un testo? bien, entrando de paso, excelente muy bien perfecto muy buena con el testo anterior, muy bien ¿está vos? si, perfecto, ya que así me gustó la situación vamos más cerca de los centradores para que quiten los pies que están sin micrófono acerquense un poco de los centradores que se nos explica el gigante de los ciudadanos bien chicos, ¿vieron a ver? muy bien nosotros en realidad vamos a conectar la única ahora sí, bueno, hay que hacer que ustedes están tirando, buenísimo ¿qué creen ustedes? explicando a los jugadores que estábamos buscando conmigo acá nos recomendó el entrenamiento atacar el espacio, perfecto llegar a resolver bien el 3 contra 2 y el 2 contra 1 y para poder llegar a esos espacios y para poder llegar a esos espacios o el 3 contra 2 y el 2 contra 1 que también es el espacio que logramos ¿cómo se logra eso? ¿qué es lo que tenemos que hacer? junto a la gente, acelerando ir para adelante acelerando el suje de Manuel presionando todos presionamos en ataque presionamos en la presión todos en relación con la defensa todos presionamos en ataque con apoyo y jugada arriba y para jugar arriba que necesitamos y para tener más continuidad que necesitamos comunicarlo con la defensa que le dieran lo que yo estoy pensando comunicación por arriba para jugar, amigo, para jugar cerca del defensor y yo estoy acá tengo que ser bueno el pase 3 minutos los volví a tocar al colegio van a poder al colegio y todos los que se acababan con ese proceso para volver al colegio todos los días 10 minutos Vuelven acá a hacer letra corrija para que uno pueda seguir una conciencia en el fuego, eh, hay que acordarse que para que estén viendo otros, hay que seguir a mover el señor. Bueno, un aplauso a los chicos que estuvieron excelentes, que es muy bueno, 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 gracias, 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 gracias. Los entrenadores nos encontramos arriba en el salón ahora, gracias chicos, gracias.